Claro, claro, si eso se queda afuera es porque hay algo mejor aún aquí dentro. Con el permiso de ambos, bueno. No va a haber Yoshi, ¿eh? Yo me he preparado a la Akuma para combates como este. Grie que dice, vamos a sacar al Gouki de entrada, vamos a ver qué tal con Jin. Y si eso vemos. En Akuma creo que ha encontrado Spuprus. ¿Sí? No en ejecución. Obviamente es un muñeco completamente distinto, pero... Tiene un daño desmesurado, como lo tenía... Madre mía, ¿eh? Tiene... Arriesgaba, Bruce arriesgaba también, pero... Pero tenía mucha recompensa. Creo que es un juego que... Alguien que está acostumbrado, el juego de Akuma. Solo que Akuma aún es más vasto, claro. En el tema daño. Y como tenga barritas abajo de cancel, es que ya es... Es otra forma de mirar los combos ya, ¿eh? Porque son gloria esas barritas abajo. Sí, sí. Y aquí tenemos paredes, ¿no? Bien, bien. Ha salido Agüita. Atención, este primer game que puede dar mucha confianza. Empezaremos. El Jinkazama aquí, de mono, cerrando el espacio. El FC2 que se queda a las puertas de conectar con Grieg. Que encuentra aquí el buen comito y el córner. Buen combo acabado un tacho en pared. Y atención, que no confirma ahí. ¡Oh, el bait ahí del segundo tacho con el Shoryuken! El bajo más... Bueno. World moment aquí de Grieg. Bloquea el bajo. Y atención, el launcher. La patada fuerte y vamos a ver, ¿eh? Kazama ahora mejor posicionado. Ahora no llamo a hacer la perquete. Y colisionan aquí con el intento de aproximación de Jinn. ¿Cómo empieza Grieg, amigos? La posa aquí no se la respeta, Grieg. Golpe al aire. De momento todo en block. Busca ir ahora a la presión. Qué miedo me da eso. Qué miedo me da ese focus que como te enganche. Que se te va la barra, ¿eh? Vamos a ver ahí un par de swips. Y ojo, se quedó agachado. Y soltó un bajo aquí, mono, que se lo va a castigar muy bien Grieg. Casta barra. Buenos dashes ahí para no fallar el combo. El bajo del Javo cancel. No ha conseguido impactar bien el combo después. ¡Oh, el bait del Shoryuken se posiciona mal, mono! Se metió derechito en la pared. Buen side step. La unión de Grieg. Esto puede ser porque hay... ¡Oh, my God! Este Shoryuken para acabar el combo en pared. Lástima, mono, ¿eh? Que no puede sacar ahí un buen castigo poniéndose en la pared. Ojito. Dos rondas arriba. Ojito la coma de Grieg. Sí, está bien. ¡Uh! Le mixapea ahora con el grab. Focus ahí amenazando para que no saque ahí los poques. Javo cancel. Ahora sí, el tibiazo en counter. Hace Focus, te vas para arriba. ¡Uh! La pared le molestó quizá un poquito a mono. Ahora es positivo. Busca pared. Doble patada en pared. Va a llevar a la siguiente pared. Otra más. ¡Oh, el Shoryuken muy fea! Pero cuidado, que tiene esas barras ahí. Grieg. ¡Oh, my God! Sí. Madre mía, se petan las barras aquí. Claro, de las final rounds y funcionaba. This is cool. I'm liking the Spanish. Hey, Barblade. You like the Spanish? Skoda. Wow. El Bouke de Grieg que empieza con este 1-0. Veremos qué hace mono. Si sigue con Jin Kazama, si cambia. Kazuya. Kazuya es un personaje que se conoce también mucho Grieg. Bueno, claro, estaba en su mind tag. Vemos que Vai ha ganado Alexis. Lo celebra. Pues bueno, hasta aquí va a ser la travesía de Alexis. ¿Ah? Ah, ya. Es que hoy es día de calentito, ¿eh? Sí, sí. Barblade. ¿De dónde estás, hermano? Esto es un tour de España. Segundo día. Sí, bueno, y amiguitos del chat que os gusta el Dragon Ball FighterZ. Hoy tenemos gente de la comunidad española en Alemania jugando al Dreamolition Derby. Y Sakret, un jugador por aquí muy conocido, se ha llevado el torneo de Dragon Ball FighterZ en Alemania. También podemos destacar que quedó en tercera posición en el torneo de Blood Blue Central Fiction. Y Nemo estuvo a puntito de ganar ese torneo ayer en Alemania. Llegó a la Grand Final por winners, pero le resetearon y quedó en segunda posición. Pero bueno, ojo que el nivel Spanish está la gente saliendo y están haciendo las cosas bien. Luego en Francia hoy tenemos a Thunder y Shanks, que creo que siguen vivos en el torneo. Son dos bestias, ¿eh? Dos bestias. Sharin se quedó fuera. No tuvo suerte ahí porque era un… A Sharin no lo he visto jugar, sinceramente, pero Shanks es… Muchos titanes, ¿eh? Shanks está a otro nivel, creo, en España. No hay nadie ni que se le acerque. Recibe aquí los ánimos Rick. ¿Qué pasó? Aquí termina el torneo para Shanks, pero creo que tenemos que estar… ¿Qué quedó? Ahora lo miraré. ¿Ha caído Shanks? Sí. Bueno, Mono que no cambia de personaje. Cambia de ropa simplemente, pero sigue con su Jinkazama. A ver si la estética lo despista. Ahora es más brillante. Sí, sí. Se mezcla aquí con el dragón. Sí. El sweep al aire del Gouki de Griek. A ver qué tal. Le da igual el tibiazo aquí. Se alza hacia adelante aquí Griek. Muy bien en side step. Ahora… ¡Oh, drotea al final! El sweep bien bloqueado, pero no hay Wallet Standing 2 de Mono. No llega, pero atención, se saca aquí un buen juggle. El combito y pared, sí, sí. Ojo ahí, ¿eh? Se da un 2. Ahora Akuma con Reci. ¡Vamos! ¡Oh! No conectó ahí después del cancel. Bien que ha cegado por parte de Mono. Lo ha pillado tocando. No. No hay. No, no, no. Ha probado ahí el Raging Demon, pero bueno, le saltó muy bien, Mono. El salto mágico. Ahora sí, primera rondita para Mono. Conecta muy bien ahí después del low es a Tatsu. Shanks noveno cayó contra Lyon ahí. Amelis, muchas gracias por la info. Oh my God, se quedó a las puertas del top 8. Buena ronda aquí de Griello, a correr en pared. No ha decidido hacer el cancel después del jado. Debería haber sido quitado, ¿no? De haber cancelado ese jado. Yo creo que sí, pero quizás se ha querido guardar. ¡Oh my God, el Richard! Está Griek en el aire. ¡Uh! Lo engancha, ni siquiera hay golfe. Le va a quitar una miseria. Al cogerlo en el aire, el daño escala muy bien. ¡Uh! Mitigando ahí con ese espaldazo. ¡Oh! Tenemos a Fuko. ¡Ey! Fuko la muerte. Estamos aquí en este top 8 por winners. Griek empieza sorprendiendo con este Akuma. ¡Tradea el jado! ¡Muy bien, Mono rescatando este combo! ¡Atención, Lekiru! Está bien, ahora sí. Le quería ahí acojonar con esos waves. Y al final, muy atento aquí, Griek. ¡Ojo la sweep! Entra con la head sweep. ¡Ojo la sweep! Va a llegar bastante cerca a la pared. El córner. Y aquí, Mono está cómodo, se bloquea el bajo muy bien, Griek. Ya se la conoce, Sakorio. Jado cancel para salir, pero no conecta ni siquiera al tacho. ¡Ojo el sweep! Le permiten aquí respirar un poquito a Griek. ¡Ojo! Un poquito. El Sakorio es ahí de fuego de Griek. Vamos a ver. Quiere mantenerlo lejos. Sorteando. ¡Uy! El launcher cancel y atención en la espalda, ¿eh? La espalda que se la castiga muy bien, Mono. Bueno, ahora sí que está encontrando respuestas. Ahora tiene rage y una barra, por eso el peligro se multiplica. Vamos a ver que el señor con Bugs, yo creo que Akuma lo tiene bastante bien. A ver, después de la doble patada y drop. Launcher cancel, atención, ¿eh? Variamos aquí el follow up con el bajo. ¡Oh! ¡Bajo al aire! ¡Atención! Y al final impacta con la patada cuando parecía que ya no lo iba a poder castigar con nada. Cazando a Griek ahí en pleno movimiento. ¡Oh, my God! El starter ahí justo cuando va a dejar el focus. Vamos a ver. ¡Oh! No consigue el combo de Wall. Me ha igualado la cosa. Akuma te puede hacer polvo con ese cáncer. Él de momento no le está dejando. ¡Consorio biteado! ¡Las cancas! Y tendremos 1-1. No impacta bien. ¡Uh! El tibiazo ahí esperando. El wake up. Muy bien, mono. Y le ha castigado. Y cómo le ha baiteado ese Ghostsorio. Salió por los aires Griek y se lo ha castigado bastante bien, mono. Sí, sí, sí. Se nota que se está jugando ya el ir a la final de Winners, ¿eh? Sí, 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 sí. No quieren dejar pasar esto. ¡Qué bueno! Vamos a Princess Overload por ahí saludando. Con Akuma lo bueno es intentar sorprender con el Riggs levantando Pareto Counter. El otro año nos vemos por allá, ¿eh? Fuku, pues aquí te esperaremos. Sí, sí, aquí te esperamos con el brazo abierto. Vamos, mono. Joder, dicen por el chat. Y atención que el Tito Gouki sigue aquí. Jin Kazama de momento ha conseguido este importante game. Nos vamos a tener que ir al tercero y definitivo. Y ojo que es muy valioso seguir en el Winners bracket, ¿eh? Castiga más o menos. Atención que le varía y le busca al bajo. Vemos a Griek algo nervioso, si no, no se comería eso. Los Classic Swips ahí de Akuma de lejos. Vamos a ver. Ahora la barra está muy igualada. Cerrando ahí el gap ahí por todo lo alto. Jin va a llegar a la pared. El Focus y el Carrier, cómo lo eleva ahí después de ese Focus. Tiene una barrita aquí, pero nos decía acabar en Tatsu. ¡Uy! Los morrinos ahí de Gouki ya tienen ahí una barra para hacer mucha pupa en este round. ¡Oh, my God! El round estar con la Tatsu. No conecta ahora esa. Mira la barrita. ¿Por qué solo dio una vuelta el Gouki? ¿Cómo conecta a los dos? No lo sé bien, bien cómo funciona. Lo ha hecho. ¡Ah, en counter! ¡Atención! Haciendo faena, se queda ahí medio vendido Griek. ¡Oh! Absorbe el Focus, pero a cambio de bastante vida. Mono sigue bastante metido en el round. Este es el stage del Nontis, ¿no? Eh, sí. Correcto. ¡Oh! Wild Standing Dog desde súper lejos, Mono. Va a llegar a la pared. Es absurdo el rango que tiene ese Wild Standing Dog. ¡Madre mía! El hitbox ahí parecía que no le iba a dar. Amenazando. Bueno, esos swips que no se está agachando, Mono. Otro más. La Dive Kick. Muy bien, ahí. Cómo le ha pusheado el cuerpo. Y atención, esas barritas del miedo, ¿eh? Ahora tiene las dos. Saltando ahora por encima de esa sweep. Uh, quizá eso era un electric. Eh, posiblemente. ¡Oh! Vamos a ver ese launcher. Cáncer tiene… Bueno, no hace falta que gaste barras. No, no se las guarda para el siguiente. ¡Uh! ¡Ojo! Ahora, en una situación apurada, con dos barras, podría hacer el combo de… ¡Uy, el electric, que se agacha muy bien, Gregg! La Dive Kick y cuidado, ¿eh? Otra vez por abajo. Eso sweep. ¡Uh, qué bien se salió! Vamos a ver el castigo con cancas. El lowito. Gregg que se… ¡Uh! Se queda ahí medio vendido después de la Demon Flip. No pasa nada. Se va lejos. Los dos solos en contra. Electric. Gracias, amigos. Veo el Tatsu. ¡Uh, ahí cancel después del primer solio! Ahí va el segundo. Las dos patadas. Ha buscado pared. ¡Ojo! ¡Uh, ha dado cancel, que lo confirma! El Zorio va a ser dado paciencia, que tiene su premio. Y Mono se lleva esto al último round. ¡Qué buena paciencia tuvo ante ese Zorio, los morros! Realmente, Gregg ha tenido… ¡Uh! En contra del electric del uno. Va a llegar a la pared. Ahora Gregg… ¡Wow, wow, wow! … fuera, mentalmente. Mono tocando. Lo saca de pared, pero es igual, tiene combo. ¡Oh, my God! ¡La Gensui! ¡Puede ser el perfecto! ¡Mono! ¡No! ¡Oh, ha drogado el Ender! ¡Se levanta Gregg! ¡Se levantaba de la silla, pero todavía está vivo! ¡Hado cancel! ¡Oh! Y el último Poké, completamente out. Este último game, Gregg. ¿Cómo empieza Mono estos last rounds? Con una ventaja de vida tremenda. Casi, casi se marca el perfect. Seguirá Mono, que es lo que veníamos diciendo, ¿eh? Hoy despide al Jin por todo lo alto, porque ya está por este Winners Brand.